tocadas en dúo de guitarras junto a Daniel Frascoli. Canciones criollas, este domingo 15 de septiembre a la hora 21 en Hasta Trilce, masa 177. Entradas anticipadas con descuento por alternativa.com Somos Radio AM530 Alimentos Cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido envía tu mensaje al 11 34 31 29 28. Seguinos en Instagram como arroba alimentos cooperativos. Necesitamos la energía para vivir, aprendamos a cuidarla. Ingresá en edenor.com barra consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes, valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. En plena era de las pantallas y la tecnología, miren, papeles, 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 papeles. A mí me gusta también conservar ciertos rituales de las cosas anotadas en papeles. A mí también. Hay un estudio que dice que la fijación de la lectura, es un estudio interesante que se hace comandado en Francia por un argentino, Ben Sayag, que dice que la forma de retención de la lectura en papel es infinitamente superior a las pantallas. Yo no tengo ninguna duda. Leo en papel, leo libros y ya tomo apuntes en cuaderno con virome. Es posible que también eso sea generacional, ¿no? Los que aprendimos a hacer anotaciones en papel, a subrayar libros, a estudiar mediante ese método o mirar el pizarrón, tal vez tengamos más fijo eso que nuevas generaciones que sencillamente nadie anda con una virome ni tiene un papel. No, pero me acuerdo que en 15 y 18 ambos escriben sobre papel y todavía tienen escritorios con papeles. Porque la forma de leer en la pantalla está estudiado que es zigzagueante, en diagonal, es mucho más distractiva. Entonces uno no puede concentrar la idea de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Pero vieron que al estudiar hay gente que repite textos en voz alta y los memoriza así. Porque conozco un poco. Otras que anota y memoriza así, otra que lee y subraya y memoriza así. La memoria en ese aspecto también tiene características personales. Eso está estudiado y hay personas cuya capacitación tecnológica o haber nacido en este siglo han hecho que tengan una facilidad para escribir en una agenda electrónica, en su propio teléfono, diferente a una capacidad diferente a la de otras personas. O al Kindle, ¿no? Claro, o una dinámica, si se quiere, diferente. Un día tuvimos aquí unos invitados, un grupo, en que la cantante del grupo cantaba, leía la letra de la canción que estaba cantando, hacía una transmisión en vivo de Instagram y lucía hermosa al mismo tiempo. Todo eso junto. Y son disciplinas en que cada una de esas debería llevar a una parte del cerebro, ¿no? Ya te dije que no, que estamos chipeados hoy por hoy para ser polivalentes y multifuncionales. Algunos están chipeados. Y si no, te va a reemplazar la inteligencia artificial y va a ser 100 veces superior a lo que vos puedas disponer de tu sinapsis, capacidad de sinapsis. Falta el alma, ¿eh? Falta el aura. Otros no. Pero para abundar en los contenidos del programa, está su nota conectada. Sí, estamos en contacto telefónico con Rogelio Iparraguirre, diputado nacional, tandilense. Rogelio sabe también de estos temas que estamos hablando. De hecho, lo he escuchado participar de una charla con Ben Zayac, justamente. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo estás? Pablo Hacker, Carlos Polimene, Marina Glesser. Te saludamos acá en la Radio de las Madres de Plaza de Mayo. Pablo, Marina, ¿cómo les va? Un gusto. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rogelio? Bien, muy bien. Escuchando con mucha atención lo que estaban diciendo. Yo sé que te interesa esto. No íbamos a ir para este lado, pero me gustaría escuchar tu reflexión en relación a las tecnologías. Puede ser que están trabajando con proyectos en el Congreso vinculados al tema de la educación, el uso de celulares. Contame un poquito, antes de entrar en el tema que nos compete. Así es. Sí, yo estoy participando por dos vías distintas, de dos discusiones que están empezando a darse. Una tiene que ver, yo soy, de hecho, firmante del proyecto de la diputada Luana Volnovich, de prohibición-regulación, más bien dicho, del uso de teléfonos celulares en las escuelas secundarias. Y por otra parte, estamos en la Comisión de Ciencia de la Cámara, empezando las... Ya llevamos tres comisiones de carácter informativo en torno a la inteligencia artificial y las posibles o necesarias regulaciones que la Argentina podría empezar a construir en torno a esto, que es un tema... Se agradece. Sí, hay que ir... Hay una contradicción en lo que voy a decir, porque si bien el tema plantea una serie de urgencias en relación a las regulaciones y al marco normativo que tiene que tener en un país es lo que, mira, yo te digo, de los más de ya 30 expositores que pasaron, incluyendo la conversación, el privilegio que tuve de compartir esa conversación con el filósofo Miguel Benazayac, del que hablaban recién, hay una coincidencia, al menos, en el aspecto de legislar, ¿no?, me refiero. Y es ir, digamos, a paso firme, ir a poco. Porque, bueno, en primer lugar partimos de un elemento, de una realidad en la que debemos decir, sin miedo, que es poco lo que sabemos todavía. Ahora es cierto que nos ha cambiado la vida, nuestra subjetividad, la relación con el mundo, con nosotros, con nuestro presente, con nuestro pasado, con nuestro futuro. Digo, hay algo muy interesante que dice Benazayac de la vida en las pantallas, que es donde hoy transcurre, y la invitación que nos hacen los poderes hegemónicos a que nuestra vida ocurra ahí, es que esta posibilidad de burlar el tiempo y el espacio, ¿sabes?, puede estar en dos conversaciones a la vez, en dos lugares a la vez, y hasta en dos tiempos distintos a la vez, puede ocurrir solo a nivel de nuestra conciencia. No así a nivel de nuestra comprensión que requiere del cuerpo, del cuerpo situado, ¿no? Y lo abrumador de esto es que nuestro cuerpo no está siendo invitado a ser parte de esto, es decir, podemos prescindir del cuerpo, ¿no? Esta es la propuesta que nos hace. No deberíamos, ¿no? Pero es así como el mercado lo está llevando a lo fáctico, digamos, a lo que es obligatorio, básicamente es poder estar sin estar. Ahora, mañana, Rogelio, se rompe un poquito esta lógica. Te traigo un poquito lo que tenemos esta semana, porque justamente... Mañana el cuerpo presente va a ser lo más importante. Exactamente. Y hay dos cuerpos presentes, hay dos espacios que van a alojar cuerpos presentes. Uno va a ser el Congreso en la Cámara de Diputados y el otro va a ser la plaza. Uno es a las 11, el otro es a las 13 horas. Contale un poquito a la gente, mañana ustedes, en Diputados, van a estar tratando el veto a el aumento, este escaso aumento, pero aumento al fin, a las jubilaciones, es así. Exactamente, el rechazo. El rechazo al veto. El presidente de mi ley, como bien decía, van a estar ocurriendo dos cosas y se va a poner en juego otra vez la dualidad tan perfectamente expresada por Miguel Bonasso en su momento, en aquel libro, El Palacio y la Calle, ¿no? Es decir, dos realidades que debieran tender, al menos, a armonizarse y de un tiempo a esta parte no están haciendo otra cosa más que disociarse, ¿no? Lo insólito de todo esto y del lugar en el que estamos parados hoy en la Argentina es que el radicalismo, que fue quien convocó aquella sesión en la que aprobamos esta nueva fórmula jubilatoria. Es decir, los firmantes que convocaron aquella reunión fueron todos diputados radicales, que fue el dictamen de ellos el que se impuso en el recinto, el nuestro era ciertamente mejor, pero bueno, en función de los consensos y alcanzar el número, fue el dictamen de ellos, que ustedes han escuchado discursos inflamados de aquellos diputados radicales y que votaron y convalidaron, obviamente, esa fórmula jubilatoria que proponían. Hoy son los mismos que están avalando el veto de mi ley en contra de los jubilados. Esta es la Argentina de hoy, ¿no? ¿Cómo se explica? No tarda ni una semana en darse cuenta. Un poco hipotrénica. Claro. Hablando del Palacio y la Calle y la Argentina de hoy, en aquel libro Miguel Bonasso plantea que mientras se desarrollaba la crisis política que rezaría con la Alianza y terminaría el 20 y el 21 de diciembre, había un hombre que en un club de tenis de la calle San Juan, en la trastienda, jugaba silenciosamente partidas de ajedrez con distintas personas. Van a ser Eduardo Duvalde, al que menciona como el ajedrecista de aquel momento en que la calle y el Palacio confrontaban. Hoy, curiosamente, en la portada del libro de la Nación, el calumnista político Carlos Pañi dice que Cristina Fernández de Kirchner está jugando un partido de ajedrez en que mi ley es una de las piezas. ¿Cómo ves ese asunto de lo que está detrás de lo que vemos? Bueno, es verdaderamente llamativo. Hay un ejercicio de la imaginación asombroso y hasta en algún punto envidiable, ¿no? donde Cristina Fernández de Kirchner es a la vez una figura política fenecida en cuanto al escenario político. Digo que ya no tiene relevancia, que ya no existe, que vive sumida en su propia derrota y en paralelo, mismo día, mismo hora, mismo autor de columnas, ¿no? Como concretamente Pañi, las indica a Cristina como el vértice del poder en la Argentina. Un radical, parece, Pañi. Parece un radical. Yo vengo siguiendo con atención sus columnas de los martes, digamos, que reflitan lo que los lunes por las noches hacen en la televisión, concretamente en torno, por ejemplo, a la candidatura del juez Lijo, ¿no? Tiene dos meses completos de columnas, es decir, ocho columnas, hablando y describiendo el acuerdo de Cristina con el gobierno de Mireia para convalidar el pliego del hijo, hasta que un día, un martes, te levantas a la mañana, lees la columna y dice, palabras más, palabras menos, que fue muy cándido, por no decir tonto o ingenuo, el presidente Mireia, al querer por algún momento siquiera, así lo dice, esto de hace tres martes atrás o dos martes atrás, que podía contar con el respaldo de Cristina Kirchner para lograr el aval del hijo. Es como que no, en esto que estoy hablando un poco, volviendo a la cultura de la pantalla, ¿no? Que es puro presente, es puro presente no solo porque se nos borronea el futuro, sino porque es puro presente, porque parece que podemos prescindir alegremente del pasado, incluso el más inmediato. Y ahora, Rogelio, en esta idea que decía Carlos, me parece, yo planteaba hace un ratito cuando conversábamos sobre esta charla contigo, el presidente parece poner en disputa muy fuerte el poder del legislativo, ¿no? Porque se están tratando, Betos está hablando de que el domingo presentaría el presupuesto, un domingo, primera vez en la historia que un presidente lo hace, en general el presupuesto, la ley de leyes, como se llama muchas veces, es presentada por el ministro de Economía. Hay acá una dialéctica, se está jugando algo de el presidente soy yo y no necesito de ustedes, de la gente votada por el pueblo, hay que recordarlo, para gobernar, para, digamos, consensuar poder en la Argentina. Y en el fondo, fondos están disputando los sentidos posibles, ¿no? De una época en la que precisamente pareció haber estallado el sentido de las cosas, hay que decirlo, ¿no? Porque venimos de una década acumulada de deterioro de las instituciones elementales que fijan la vida y la conciencia de nuestro pueblo a las instituciones de la democracia, como son la educación pública, la salud pública, la seguridad ciudadana, y la gota que rebalza el vaso es que el esfuerzo hecho todos los días en el laburo deje de redundar en algún posible progreso, y bueno, esto es como que el sentido de las cosas quedó en entredicho, se puso en disputa, y apareció este emergente, que es mi ley, que hay que decir, además, aparece con un... bueno, ustedes lo hablan siempre en el programa, yo tengo el privilegio de escucharlos, en muchos sentidos reafirmando, es decir, siendo consecuente, me cuesta decirlo porque es un atributo positivo, pero en este sentido hay que decirlo, siendo consecuente. Fíjense ustedes con el tema del veto a los jubilados, ¿no? Mi ley, la semana antes de firmar su decreto, el vigente, el que tiene la fórmula jubilatoria vigente, hizo una saga de entrevistas de esas que hace cada tanto, que se hace entrevistar por tres, cuatro, cinco periodistas, amigos, y en todas las notas... Él entrevista a Johnny Viale, parece, ¿no? Exacto, es que así fue, eso es lo elocuente. Él se hace preguntar algo que no estaba en el guión de esos periodistas, pero en todas, creo que son tres o cuatro consecutivas, dice, ¿vos sabés cuál es en términos etarios cuál es el sector que proporcionalmente menos personas tiene bajo la línea de la pobreza? No, ¿cuál? Le dice el Jonathan Viale en cuestión. Los jubilados, ajá, el periodista lo mira, y mi ley remata diciendo, entonces... Claro. Así, ¿eh? Entonces, es decir, él está diciendo, estaba anticipando, ¿sí? Que de manera abierta, ¿sí? Estaba dispuesto a pegarle un guadañazo al ingreso de nuestros jubilados y nuestras jubiladas, que es lo que, consecuentemente, hizo a la semana de esa saga de entrevistas, ¿no? Dejándolos afuera, además, de una película que uno quisiera creer que, ojalá, en algún momento tuviera correlato con la realidad, que es el del rebote económico. Nosotros planteamos, al inicio de esta discusión, si estamos planteando volver a tener la fórmula de movilidad jubilatoria que tome un 50% del IPC y un 50% del RIP, es decir, del índice de los salarios. En una Argentina que ustedes nos están anticipando que está pronta, si es que no está ocurriendo ya, a un fenomenal rebote en vez de la actividad económica y de la recuperación de los salarios. ¿Por qué están dejando a los jubilados afuera de esta película que ustedes están imaginando? Y no hay razones, no hay excusas, simplemente hay que empobrecerlos porque, según el presidente Milley, son los que proporcionalmente en esta Argentina de hoy tienen menos personas por debajo de la línea de la pobreza. Y además son como los degenerados fiscales, ¿no? Porque es impresionante, personas que sobreviven con 240.000 pesos, mientras dicen que hay una inflación en baja que realmente, primero que no se ve y segundo que cuando el sueldo no acompaña no sirve de nada. Es cruel. Y con esto que decías sobre los discursos, me parece que también me gustaría escuchar tu opinión en relación a lo que dijo el vocero Adorni la semana pasada en esto de que no hay que tener miedo a la represión. Porque siento que mañana, aunque todos vamos a estar allí, está esto en el aire, ¿no? Que esta gente, más que no tener miedo, casi como que, esto lo digo a título personal, disfruta con la represión. Sí, se solaza. Absolutamente. ¿No? Absolutamente. Se congratulan a sí mismos. ¿Y qué le podés transmitir a la gente que va a ejercer su derecho de protesta mañana? Dos cosas. En primer lugar, desde el más común de los sentidos, es difícil no tenerle miedo a la represión. ¿Por qué uno no le tendría miedo? Aunque esto que estoy diciendo pueda sonar como avalando lo que en realidad es aquello que están buscando, el objeto que están buscando. Claro, disciplinar. A leccionar, disciplinar y que la gente no salga a la calle. Ahora, peor se convierte el razonamiento cuando está dicho por, sale de la boca del propio gobierno que está haciendo de la represión a los sectores más desfavorecidos un método. Con lo cual creo que es de mínima siniestro, ¿no? Que creo que la raíz de muchos de los planteos y de las concepciones de este gobierno tienen un basamento siniestro, realmente. Bueno, dejar afuera, paulatinamente, a la mayoría de los argentinos mirando con la ñata contra el vidrio un modelo económico que no hace otra cosa que ser consecuente con lo que, repito, se les dijo en la campaña y bueno, es siniestro, cínico, no sé cuál es el calificativo que es. Perverso. Si alguien fuera un jugador de ajedrez, si alguien tuviera la capacidad de mirar el tablero de las cosas como Dualde en aquella situación, según Bonasso, o Cristina en este momento, según Pañi, valgan las diferencias. ¿Quién te parece a vos que es dueño de un plan maestro, que está manejando piezas acá? Muchos pensamos que, digamos, que Milley es un soldado de una causa superior en que superpoderosos económicos del mundo y de la Argentina lo utilizan como si fuese un muñequito que sigue ciertos dictámenes. ¿Qué poder real tendría la capacidad de mirar todo el tablero y estar jugando con estas piezas, incluyendo ahí las que te parezcan? Bueno, yo no soy precisamente una persona con la capacidad para mirar un tablero ajedrez desde arriba, ¿no? Qué grande. Pero, dicho eso, aclarando eso, creo que esto se da en sintonía, estamos viviendo un cambio de época, pero a nivel global, donde lo que se pone en discusión son los poderes tradicionales de los Estados-naciones, esto lo viene planteando Cristina Fernández hace tiempo, lo viene planteando, esto viene asociado al fenómeno de la insatisfacción democrática, y a lo que yo les decía recientemente de el deterioro continuo y progresivo de las instituciones elementales que sujetan la vida y la conciencia de nuestro pueblo a la propia democracia y a las instituciones que la representan. Ahí no es que quede una vacancia, un vacío, eso viene siendo reemplazado progresivamente por otros poderes que también tiene que ver con los otros que conversábamos, que son las economías de plataformas, que es la vida, aquellos, los titulares, los dueños de la principal mercancía en el planeta hoy, que son nuestros datos, nuestra vida, nuestra subjetividad, todo lo que permanentemente estamos regalando alegremente en nuestra conexión a las redes sociales, donde hay emergentes más conocidos, como pueden ser, qué sé yo, Elon Musk, Jeff Bezos, no sé. El caso de Brasil, ¿no? Eso es una cosa que marca un faro para la región en esto que decís de la pelea con las grandes plataformas, el capitalismo de plataformas, el que haya... Ahora, detrás de eso, que se lo suele ver a veces con cierta simpatía, un tanto cándida, porque bueno, porque son, qué sé yo, atractivos, coloridos, lindos, ¿no? Porque desarrollan startups. A la venta, a la venta. Detrás de eso están los fondos buites, el capital financiero transnacional. Así es. Mirá, cuando yo fui en el año 2018 a San Francisco, a Silicon Valley, yo soy tandilense, Tandil tiene un polo de desarrollo de software muy importante, y entonces viajé con un grupo de tandilenses a conocer el ecosistema, la experiencia, la historia, etcétera, ¿no? Y nos decía un CEO de una aceleradora muy importante, nos decía, es loco, a nosotros nos da risa, y dice, porque ustedes los argentinos vienen a sacarse fotos en la puerta de Facebook, o de Twitter, y qué sé yo, y los japoneses se sacan fotos en la puerta de BlackRock y Templeton. Los mismos que vienen a visitar lo mismo, a conocer lo mismo. ¿Por qué? Porque ahí está el botón de arranque de la maravilla y del milagro de Silicon Valley. Bueno, decime cuánto te desarrollas como tu país, y te diré con quién te sacas la foto, o en dónde te sacas la foto según tu capacidad de desarrollo, ¿no? Hablando de eso, Rogelio, a mí me gustaría preguntarte el domingo que va a presentar la ley de leyes, un domingo, ¿no? Esa ley de leyes tan esperada también por los argentinos y las argentinas, que es el presupuesto de esta gestión de gobierno, pero que pertenece al Estado-Nación, al que vos hacías referencia recién, y que parece estar no solamente cooptado por intereses de los buitres, sino ya gestionado por fuerzas foráneas, ¿no? O realmente extranjerizantes en nuestra capacidad y subjetividad y disputa de sentido. ¿Cómo ves el cuerpo legislativo presentándose el domingo o estando atentos a esto que propone Javier Milei? Bueno, dos cosas, ¿no? La primera que creo que viene a refrendar, más allá de la ocurrencia, hacerlo un domingo, a la noche, qué sé yo, que viene a refrendar con una ley de presupuesto, recordemos que este año no tenemos ley de presupuesto, viene a refrendar su hipótesis llevada a la práctica, con la diferencia que ahora tenemos nueve meses en el lomo, ¿no? De su hipótesis llevada a la práctica, de que el mal de todos los argentinos, o la madre de todos los males, es el déficit fiscal con emisión monetaria, cuando estamos viendo que no mejora en nada la vida del común de los argentinos cuando nos sujetamos a esa biblia. Por dos razones. Primero, porque el déficit es más trucho, más trucho no puede ser. De hecho, el ajuste a los jubilados explica parte de ese superávit, ¿no? Y segundo, porque, bueno, el otro día me parece sumamente esclarecedor el documento que sacó la expresidenta Cristina Fernández, con una, yo digo, con contundencia, con pedagogía, con hechos, con respaldo histórico, diciendo, muchachos, a ver si nos podemos hablar en serio del problema que tenemos los argentinos, que es la escasez de divisas, y que es realmente el vértice de nuestro problema, el carácter bimonetario de nuestra economía. Hacer los números que quieras, con el superávit, con el déficit, con más emisión, con menos emisión, no se resuelven los problemas de los argentinos. Bueno, mi ley viene a refrendar esta catástrofe que estamos viviendo en el Congreso. En un Congreso que es el que hablábamos recién, ¿no? Es un Congreso que tiene, es un multiverso, que tiene a diputados radicales, que uno los escucha en alguna sesión y te dan ganas de pararte de pie para aplaudirlos, y el mismo diputado, tres semanas después, se va a convalidar el veto a la ley que él votó, ¿no? Y digo, esto es lo que está pasando hoy, porque además se ha disociado el principio elemental de la política, que es transformar la realidad para ser meros reproductores, que hay que decir, miran todos los días los focus, las encuestas, los datos de opinión de los grandes medios de comunicación, y como la gente dice, como diría Mirta Legrán, que la cosa del viento va para acá o para allá, en función de eso, y del temor que tienen, porque es una dirigencia muy cobarde, y haciendo especulaciones en relación a su presunta base electoral, toman una decisión y mañana toman otra. Entonces, digo, lo que el proyecto de presupuesto que pueda presentar el Presidente es frente a ese Congreso. Y después la otra cosa, en términos personales, veré qué me dice el bloque, pero si yo pudiera, no estar el domingo, la verdad es que quisiera estar en cualquier otro lado, menos ahí. Pero sí, Rogelio, seguramente los veremos en la calle, como han hecho en tantas oportunidades, cuando las cosas se ponen espesas, los legisladores peronistas salen a la calle y acompañan al pueblo. Te agradecemos muchísimo esta comunicación y estamos hablando en estos días. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Al menos algunos de ellos, ¿no? Los radicales salen a la calle y acompañan al pueblo. Los radicales tendencia a Groucho Marx, ¿no? Tienen estos principios, pero... Si no te gustan... Pero raro, porque se les va a romper y se les va a doblar, ¿no? Es como decía Len, ¿no? Sí, tienen otros principios. ¿Saben cómo nació la idea de que el Estado televisara el fútbol, el programa Fútbol para Todos? Un torneo de verano, la transmisión la tenía un canal estadounidense, Fox, de un partido, un clásico, que se jugaba en el interior. Néstor Kirchner estaba viendo la transmisión, como buen futbolero que era, era un partido de sábado por la noche en enero. Hinchas de Racing. Hinchas de Racing, pero jugaba en River Boca en este caso. Y cuando termina el primer tiempo, el comentarista Fernando Miembro, que fue, entre otras cosas, jefe de prensa del gobierno de Carlos Saúl I Danillaco, y el que anunció el indulto, sale del lugar de comentarista, va rumbo a la zona de vestuarios, y en vivo hace una entrevista al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Sciolo, actual secretario del turismo del gobierno, de Javier Milei, que estaba enfrentado con Néstor Kirchner, políticamente en ese momento. Fue un día en que Néstor lo torió en público, después de un discurso en que había hablado de la justicia, y le dijo, si tiene pruebas al gobernador de la provincia, que había sido el vicepresidente de su propio gobierno, que las presente. Lo torió mal. Y la respuesta fue una entrevista que el periodista, la señal estadounidense, y el gobernador congeniaron, a cambio, uno supone, de publicidad, de dinero, de lo que fuere, y Néstor golpeó y dijo, no, no puede ser que el fútbol lo siga manejando un imperio de interés, no puede ser, vamos a hacer algo para recuperar el fútbol y que el Estado lo transmita. Ese fue el momento en que cambió la historia de la transmisión del fútbol en la Argentina, después vino Fútbol para Todos, con Julio Rondón. Fue ley, ¿no? Ahora tiene que ser pública y gratuita. Exactamente, pero no dieron el partido el domingo. Este domingo, Sidio, otra señora estadounidense, Ispia, en la final del abierto de Estados Unidos de tenis, y tres o cuatro veces durante la transmisión en que muestran las caras lindas del público, mostraban a Elon Musk, Elon Musk, el dueño de Twitter o de X, el hombre más poderoso de Silicon Valley. ¿Y qué sentido tenía mostrarlo? Además de la curiosidad de ver a una persona que podría ser un holograma, es un nerd raro, etcétera, etcétera. Es la firma, es el poder. Era como si estuviera el presidente del mundo ahí. Entonces una y otra vez lo mostraban. Era como si Musk no estuviera ahí porque le interesara el tenis, sino que en la transmisión global, que significa una final de un torneo, su firma, su presencia estuviera constante. A eso le llaman saber manejar el poder. En aquella época era la primera de la izquierda, la radio de las madres. Ahora somos radio. A la radio de las madres le abrazamos entre todas y todos. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Sumate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Entra a am530somosradio.com y elegí la mejor opción. AM530somos comunidad. Y somos mucho más que radio. Buscamos la verdad.